¡Gracias por ver el video! Pero al regreso a la democracia, el Estado ha desaparecido un centenar de personas. Los sectores que compiten por el poder buscan utilizar la desaparición de Santiago, un compañero latista, siendo que cualquier grupo que busca el poder lo que hace es reafirmar este mutuo presivo en sus relaciones, sus instituciones, la explotación de los puertos con la jerarquía, la policía. Anarquistas, personas solidarias y luchadoras con pensamiento y voluntad propia fueron perseguidas, asesinadas por todos los gobiernos dictatoriales y democráticos, marxistas, leninistas o peronistas. La desaparición de Santiago nos indica, nos duele, pero al fin de cuentas, me desorprende. Me afirma lo que sabemos del Estado, una institución para explotar y revivir. Y por eso es que constantemente desaparecen mujeres y niños con la explotación sexual, asesinan las cárceles con personas marginalizadas por la pobreza. Frente a esto, la lógica de los derechos humanos, pidiendo de justicia al torturador reencarado, afirma la impotencia de luchar en el terreno que nos impone el Estado, en respeto a las normas del poder y la institucionalidad de la que esconde la brutalidad de la explotación. Situarnos en la trupeza de conflicto implica rechazar la realidad construida por la jerarquía y potenciar las formas organizativas que propician la libertad. Hay que extender la solidaridad y construir la revolución social que sienten las voces para una sociedad libre, sin Estado, sin políticos, sin empresarios, sin cuerpos policiales, por la organización de la sociedad sin gobierno. ¡Viva la lucha, la revolución! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! Tenemos que luchar de otra forma. ¡Viva la energía! ¡Viva la lucha! ¡Viva la lucha! No quiero perder el tiempo, no confía ni lamento. Nosotros no tenemos fe y la subversión del pueblo. Seguimos dejando el corazón en cada riento. En la calle floreciendo, como un incendio. Abrazo creación, contrato de alternativa. Como un bababundo alegre de las noches de ofensiva. Convierte los miedos en material y combustible. Alimentando el combate contra el gigante que deprime. Terminos coletazos de la hermosa violencia. Un choque catastrófico que es un acto de guerra. Cante todo servicio, se oponida junto. Con tu sentir violento, que porta de un puto mundo. El individuo transforma, por si solo lo que quiera. El individuo transforma, por si solo. Yendo más lejos, que suene bien fuerte. No el freno de un puesto, que suene potente. Calleando mi rival, si dirijo un granaje. Contra la sociedad, el cuerpo muerto andante. Con momentos de dueño, de mi propia vida. Yo braco mi tiempo, para la salida. Tú dirás lo que quieras, yo ya me aburrido. Repartiendo conciencia, despertando dormidos. Cultivo las flores, que sorpresas serán. Preparo la tierra, donde las crecerán. Viajando nervioso, como Mateo Borrán. Mi tiempo, mi tiempo, un segundo a la eternidad. Cada pétalo es un miraje que te discompine. Con la semilla de un hermano, yo solo rellené. Una flor y un regalo, a volar que son dos días. El océano nos separa, caerá la monarquía. 89 resumbras muñaladas de abundancia. Por los costados de la luna del cauterio. Las razas de destruir no ocurre, sino como belleza. Balas de libertad, bombas de libertad. Trigo de guerra, vendanza. Antilancorcha, una llama impulsando la batalla. El armadillo antes profunda en mi pecho. Elegimos un camino sin retorno y pendenciero. Surcamos lo terrible y lo terrible. Nos dio fuerza, convicción y coraje. Así la mano no nos tiembla. Ahora asumo mis pasos y me deleito con el riesgo. Sonrío enmascarado, nadie advierte mi fiesto. Ahora asumo mis pasos y me deleito con el riesgo. Sonrío enmascarado, nadie advierte mi fiesto. 89 penumbra. Puñaladas de ampula por los costados. De la luna del cautiverio, las fracturas. Excluido, hubo resino como belleza. Balas de libertad, bombas de libertad. Trigo de guerra, vendanza. Andri y la antorcha, una llama impulsando la batalla. Un golpeado, otro de los colegas, otro caballón. Eso también cayó al suelo y fue golpeado. ¡Gracias! Gracias por ver el video